Hola, buenas tardes, soy Joan Berly Lizardo y me encuentro en el Summer Camp del Belancasar Ahorita estamos maquillándonos, esperando a entrar a la tarima Y bueno, aquí tenemos a Daniela Durán ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo? Echándome rímel y me siento bien Bueno, las muchachas están allá atrás Haciendo lo suyo y ya vamos a salir Hoy en nuestro miércoles BK tenemos lo que son los shows Estos shows donde ellas van a realizar distintas actividades dinámicas De competencia y lo van a poder observar a través de las cámaras de YouTube de Belancasar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!